... Personal de la seccional de investigación criminal Sijín con el apoyo del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes y unidades del batallón La Popa, mediante diligencia de allanamiento y registro en el barrio Villa Yanet de Valledupar logró la captura en flagrancia de Iván Darío Valdeblanque, zariza de 50 años a quien se le halló en su poder una escopeta calibre 20, un arma traumática marca Ecole calibre 9 milímetros 25 cartuchos calibre 16, 25 cartuchos calibre 12, 38 cartuchos calibre 20, 7 cartuchos calibre 38 y un cartucho calibre 9 milímetro Las autoridades mediante información de inteligencia afirman que esta persona alquilaba las armas de fuego a los grupos de delincuencia común organizado dedicados al hurto en todas sus modalidades Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla